Así por favor. Dice así por favor. Primera pregunta de nuestro ejercicio de sociales en el cuaderno. ¿Cuáles son los cuatro grupos étnicos en Guatemala? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro grupos étnicos de Guatemala? ¿Cuáles son los cuatro grupos étnicos de Guatemala? Grupos étnicos. Grupos étnicos de Guatemala. Sí, Rebequita, sí me llegó tu video. Bien bonita estaba tu tarea. No, es que ella mandó su álbum con fotos y con video para enseñar. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro grupos étnicos de Guatemala? Número dos. Número dos. ¿Qué esperes de ti? Bueno, deja, ahí solo dejen unas tres líneas, porque esa pregunta es fácil. No, no importa el orden. Ahorita copiamos las preguntas y después las respondemos. Sí, hasta después las responden. Ok, picha. Siguiente pregunta, niños. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos idiomas, cuántos idiomas, cuántos idiomas se hablan en Guatemala? ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? Esa sí se me recuerda. La número dos. Solo tienen que colocar el número. Ajá, de cuántos idiomas se hablan en Guatemala. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? Incluyendo los idiomas mayas, ¿verdad? Tienen que colocar todos. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? No, pueden usar su libro después de terminar el cuestionario, ¿sí? Eso es muy lo que voy a hacer. Está bien y fácil. Incluyendo los idiomas mayas, ¿sí? Sí, sí, si no se recuerdan, pueden consultar con su libro, niños. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? La número tres, ¿cuál es? Número tres. La número tres no es pregunta, solo es enunciado, ¿sí? Número tres es enunciado. ¿Cuántos idiomas? Número tres escribe, escribe el nombre, escribe el nombre, escribe el nombre, escribe Escribe el nombre de tres idiomas mayas. Puede ser cualquiera, los que ustedes quieran, ¿sí? Tienen que escribir el nombre de tres idiomas mayas. Cualquier idioma que ustedes quieran. Son un montón. Entonces, ustedes pueden elegir el nombre de tres. ¿Sí, Anita? ¿Cómo digo? Sí, sí, sí pueden usar el libro. Escribe el nombre de tres idiomas mayas. Sí, se escriben un poco difícil, entonces ahí sí pueden consultar con su libro. Si está mal escrito. La número cuatro, ¿cuál es? Está bien, se los pongo bueno, pero les pongo a la par cómo se escribe correctamente. No, no porque es ejercicio. Si fuera examen, ahí sí no podría. Pero los ejercicios les van a ayudar a estudiar después a ustedes, ahí van a ver. Porque ya no van a tener que estudiar de libro, sino que ya solo van a estudiar de sus ejercicios. Porque en los ejercicios sacamos solo los datos más importantes del libro. Ok, teacher, ¿la número cuatro cuál es? Vamos con la número cuatro. ¿Cuál? 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 Ajá, ¿cuál es la etnia o pueblo guatemalteco? Ajá, ¿cuál es la etnia guatemalteca o pueblo guatemalteco? Que está en peligro de desaparecer. Eso lo leímos ayer. Ajá. Ah, son los. Que está en peligro de desaparecer. ¿Cuál es la etnia guatemalteca o el pueblo guatemalteco? Que está en peligro de desaparecer. Que está en peligro de desaparecer. ¿Todos lo lograron copiar? Sí. Sí, teacher. Muy bien. Esa sí la pueden responder de una vez. Está bien fácil. Vuelvo a repetirla por si alguien no la logró copiar. ¿Cuál es la etnia guatemalteca que está en peligro de desaparecer? Sí. Muy bien. Sí. Está en peligro de desaparecer. Número cinco. Creo que vamos a ver si hacemos las diez o un poquito menos. Depende de cuántas nos salen. Número cinco. Escribe. 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 Tres tradiciones guatemaltecas que conozcas. Escribe tres tradiciones guatemaltecas. Cualquiera que ustedes conozcan. ¿Ah? Escribe. Escribe tres tradiciones guatemaltecas. Escribe tres tradiciones. Eso no está en el libro, pero sí lo mencionamos en clase. Habían varias tradiciones. Ajá. Eso no está. No está en el libro, pero sí estuvimos platicando de eso. Entonces vamos a ver si se recuerda. Sí, Fabiancito. Ajá. Pero tradiciones, por ejemplo, si la gastronomía se come en una fecha específica. Entonces me tendrías que decir, ¿es tradición comer, traditar comida? En tal fecha. Eso es una tradición. Ajá. Muy bien. Esa es la número cinco, niños. Escribe tres tradiciones guatemaltecas. Número seis nos tocaría, ¿verdad? Número seis. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? Sí, esa es la número seis. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? La número seis. ¿Cómo dijo Tinchel? ¿Qué es la ciudadanía? 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 ¿Sí? Así es. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué manda? ¿Qué manda Tinchel? ¿Qué manda Tinchel? ¿Tú estabas hablando? ¿Tú dijiste Tinchel? Sí, sí. Le estaba preguntando de que, de que si no terminamos esto nos queda tarea, ¿verdad? Sí, pero está fácil, si lo terminan de una vez, si hay unas que pueden ir respondiendo de una vez sin buscarlas en el libro. Dicho, si nos queda media hora. ¿Cómo? Si nos queda media hora. Sí, tienen suficiente tiempo y van a ver. Nos tocaría la número siete, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya se van a terminar, ¿verdad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? En la otra de ciudadanía deja unas cuatro líneas. Y ahora la número siete dice, ¿A qué edad? ¿A qué edad? Sí, esa sí es pregunta. ¿A qué edad se alcanza? ¿A qué edad se alcanza? Alcanzaba con Z. ¿A qué edad se alcanza? La mayoría de edad. La mayoría de edad. Tinchel puede volver a repetir. Sí. ¿A qué edad se alcanza? ¿A qué edad se alcanza? La mayoría de edad en Guatemala. No sé. Sí, es la número siete. ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad en Guatemala? Está facilísima también. Tinchel, una pregunta. ¿Sí? Cuando no sabemos una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Buscarla en su libro? Ah, ok. Ajá. ¿Y si no la encontramos? Tienen que encontrarla, ahí están. Todas están en el libro, a menos la de las tres tradiciones guatemaltecas. Pero esas las estuvimos hablando. Ok, ok. Ajá. Tinchel, digamos, digamos las respuestas las podemos hacer con lapicero. Las respuestas las pueden colocar con lapicero. Gracias, Tinchel. De nada. Muy bien. La número ocho. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? Sí, con H. ¿Hasta qué año? Sí, pregunta. ¿Hasta qué año pudieron votar las mujeres guatemaltecas? ¿Hasta qué año pudieron votar las mujeres guatemaltecas? ¿Sí, Andreita? ¿Hasta qué año en la historia del país pudieron votar? ¿Se recuerdan que les dije que hasta antes de ese año no podían las mujeres elegir presidente? Sí, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué año pudieron las mujeres guatemaltecas comenzar a votar? ¿Sí? No, solo el año. Ajá. Solo el año. ¿Hasta qué año pudieron empezar a votar las mujeres guatemaltecas? Les voy a dejar el ejercicio nueve, ¿vieron? Para que sea más fácil. Esta es la última. Última pregunta, niños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ticha, la llama de animal o de nombre? No, llama de palabra, doble L. ¿Cómo se llama de llamar? Usted. ¿Cómo se llama el ticha? Ahorita no estamos hablando de los animalitos que se llaman llamas o camellos argentinos. Estamos hablando de llamar, de llamarse, de nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Usted. El pago. El pago que realizan los ciudadanos. El pago que realizan los ciudadanos. El pago que realizan los ciudadanos a sus gobiernos. El pago que realizan los ciudadanos a sus gobiernos. A sus gobiernos. En beneficio del país. En beneficio del país. En beneficio del país. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama el pago que realizan los ciudadanos a su gobierno en beneficio del país? Solo esas son. ¿Se recuerdan que ayer hablamos de eso, niños? Que hay un pago que uno hace hasta cuando va a comprar algo a la tienda. ¿Cómo se llama ese pago? Sí, sí, sí. No van a decir. Solo recuerden. Lo dijimos ayer. También lo dijimos el mar. A su gobierno en beneficio del país. No sé. Es una cantidad.